de la salud y sobre todo, pues hacer esa compra previendo una tenencia responsable. Sin embargo, bueno, pues también hay otras organizaciones no gubernamentales como ustedes, quienes realizan jornadas de rescate de valoración médica y finalmente de adopción. ¿Qué están preparando para este fin de año? Pues mira, nosotros tenemos ahorita planeado para el mes de enero, ya no precisamente este año, hacer una campaña de adopciones, que le estamos llamando Adoptatón, en donde estamos abriendo por primera vez las puertas de nuestro centro de adopciones para que las personas acudan a las instalaciones, a conocer el lugar y obviamente a conocer a los animales que tenemos en adopción. Aquí cabe resaltar que todos los animales que nosotros promovemos en adopción son animales que ya pasaron por un proceso y por un protocolo sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales, pues obviamente ya fueron, ya recibieron una estética, ya fueron valorados por un veterinario, ya fueron vacunados, desparasitados, esterilizados y aquellos cuyas necesidades requirieron una atención especializada, no sé, ortopedia o alguna situación, pues también ya se les cubrió. Entonces son animales completamente rehabilitados física y anímicamente. Entonces tenemos alrededor de unos 110 animalitos que están listos para ser parte de cualquier familia. y eso es lo padre, ¿no? Que no estás adquiriendo un cachorro del cual conoces cuál es su procedencia si no estás adoptando un perro que ya pasó por cierto protocolo, que sabes que no va a estar enfermo, que sabes que ya está vacunado, que ya está desparasitado y que ya está esterilizado. Claro. Graciela, todas estas características que nos compartes son importantes al momento de decidir tener, adoptar una mascota. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos cuando no se tiene certeza de todo esto que acabas de comentar? Incluso, bueno, pues puede existir el riesgo de que los perritos tengan una enfermedad que pueda afectar a la familia o incluso a una comunidad. Pues mira, eso ha pasado. Hay lugares en donde desafortunadamente la compraventa de animales sigue siendo muy recurrente, ¿no? Muchos bazares, muchos mercados, en donde ya son pocos de infección, la verdad, sanitarios. Los animales que salen ahí ya sabes que vienen con... ya vienen enfermos, ¿no? Entonces, pues sí es un riesgo, no solamente... Y aparte un riesgo, la verdad, es cruel, ¿no? Generalmente los niños son los que piden cachorros en adopción, digo, como un regalo ya sea de Navidad o de Reyes. Y pues aquí es un llamado de atención a la población para que por favor no fomente, no sigan fomentando estas prácticas que pues muchas veces tienen como origen incluso el robo de animales, porque el robo de animales es un delito que ha venido a la alza y se dimensiona de alguna forma en ciertas temporadas del año porque probablemente la gente se prepara para Navidad y Año Nuevo. Entonces, viene una explotación y pues te digo, o sea, se fomentan varias cosas, ¿no? Entonces, seamos responsables como sociedad nos toca siempre a una parte y pues bueno, o sea, te digo, en este caso, la asociación pues trata de cumplir con un protocolo para que los animales, tanto los animales como las personas que los adoptan, pues sean, o sea, estén en armonía y equilibrio, ¿no? Porque, por ejemplo, también buscamos el perfil de las personas para el, les digo, la perronalidad de cada animal porque también es cierto que pues así como tú tienes un temperamento, un carácter, todos los animalitos también, entonces lo que buscamos es siempre la compatibilidad de la persona con el temperamento del animalito. Datos, datos importantes y sobre todo trascendentales en el momento en que una persona decide adoptar a una mascota, decide adoptar a un perrito. Platicamos esta noche con Graciela Mata Chávez, ella es representante de Por los que no tienen voz. Graciela, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte ML. No, gracias a ustedes por este espacio, muchísimas gracias y nuevamente nuestra invitación, visiten nuestras redes sociales, la asociación se llama Por los que no tienen voz y así nos encuentran en TikTok, en Twitter y en Instagram y todas las redes. Buenas noches, Graciela. Gracias, hasta luego, buenas noches. Vamos a otra información, tiene que ver también con el fin de año, se incrementa el robo a casa habitación en esta temporada navideña. En temporada navideña, los robos a casa habitación incrementan entre un 20 y 35% debido a que muchos salen de viaje o durante las cenas navideñas sus viviendas se quedan vacías. De acuerdo con el consultor en seguridad, la forma para evitar ser víctima de la delincuencia es teniendo comunicación con los vecinos, ya que son ellos quienes pueden llamar a la policía cuando no se encuentre. Hay que generar este sentido de convivencia entre los vecinos para que entre todos nos ubiquemos, nos apoyemos y aunque no tengan el movimiento de darles las llaves de la casa, pero al final del día que nuestros vecinos puedan estar revisando el hogar, ¿por qué? Porque no falta el vecino que cuando llega alguien, llega alguien, se asome por la ventana. Entonces, ellos son los que pueden ser el vecino vigilante. Además, mencionó que en los grupos vecinales debe haber un policía de la Secretaría de Seguridad, quien debe estar al pendiente a cualquier situación. Dentro de los grupos vecinales, normalmente hay alguien de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de cualquier municipio. ¿Para qué? Para que estén en coordinación y a su vez se pueda brindar lo que es un apoyo policial inmediato. En caso de salir por varios días, es recomendable que alguien de su confianza, ya sea familiar o conocido, acude al menos una vez al día a su hogar para prender luces, recoger el correo, entre otras cosas, que evitarán que los zampones noten una casa vacía. Además, mencionó que la tecnología es de gran apoyo para este tipo de cosas, por lo que recomienda colocar cámaras de seguridad, además de tener canceles y chapas seguras que sean difíciles de abrir. De acuerdo con el consultor Roberto Esquivel, los puntos rojos de Puebla, Capital y alrededores en esta temporada son las colonias de San Manuel, Zaragoza y algunas juntas auxiliares, como lo que son San Jerónimo Caleras, Romero Vargas, San Valdasar Campeche y Canoa, por mencionar algunas, además de colonias que están cerca de los estadios. Algo que es importante resaltar es que si usted es víctima de este u otro delito, es importante que denuncie, ya que las autoridades realizan un mapeo de los puntos rojos del estado y en caso de que su zona no esté marcada, hay menos probabilidad de que acudan ante un problema. Ellos manejan y en el que se trata de que su zona no esté